¡Habla bien, Kuki! No, platos y manteles. Hubieran visto a los dos portachones ahí con sus guantecitos, sus delantales, tratando de sacar toda la mora a los platos y a los manteles. Esos son más tranca de lavar, como sacar una quemada de llanto. ¡Fácil, igualito, papá! Miren, hice un video para que vean. ¡A ver, a ver! ¡Qué buena! ¡La nueva Natasha es como anabólico! ¡Parece cenicienta! Sí. Eso les pasa por micios y por querer aparentar lo que no son. Ojalá que Charo haya aprendido la lección y no vuelva a salir más con ese portachón. Así que cenicientas y Natácharas, ¿no? Vamos a ver si mañana le sigue dando tanta risa. Está marrón el agua, compadre. ¡Qué bestia! Charito, qué rico huele esa vaina. ¿Qué estás preparando, mamá? Es una receta secreta para una ocasión especial. ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¿Ya nos podemos sentar a almorzar? Lo siento, don Gilberto, pero no es para ustedes. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Y nosotros qué vamos a comer? Ah, lentejitas con pescado frito. ¿Qué? ¿El otro plato para quién es, mamá? Para mi invitado especial. Creo que ya llegó. ¿Invitado? Buenas tardes con todos. ¿Cómo Charo puede salir con ese tarado? ¿Tanta vaina para eso? Perdón. ¿Incomodo? No, no hay comodas para nada. En la mesa hay sitio para todos. Se lo agradezco, don Gilberto, pero la verdad prefiero almorzar con Tony. Aparte. Charo, ¿estás segura? No quiero hacerles un desaire. No, no es ningún desaire. Tú tranquilo. Yo respeto mucho las decisiones que toma la Charito. Muchas gracias, don Gilberto. Tony, acompáñame. Claro. Permiso. Eso es hermoso. Ay, está lindo, ¿no? Gracias. Lindo es el atardecer, Charo. Eso es bello. Ay, Tony, muchas gracias. Gracias a ti por el detalle. ¿Qué te parece si vas descorchando la botella y yo voy por los planos? Buenísimo. Con permiso. Con permiso. Charo ha preparado este ambiente íntimo. Es una buena señal. Claro, claro. Ricos manjares para el fortachón y lentejitas para nosotros. ¿Qué se trae la Charo con ese tipo? Nada. Mi mamá no tiene nada con nadie. ¿Por qué dices eso? Qué inocente que eres Jimmy. Es evidente. Nosotros ya conocemos a la Charo cuando se pone así toda calentona. Sí, sí, sí. Yo ya saqué mi línea ya. A la Charo le gusta el músculo. Mamá, respeto. Están hablando de mi mamá. No les hagas caso, Jaimito. No sean metiches. Dejen en paz a la Charito. Bueno, bueno. Yo solo digo que al Coqui no le va a gustar nada esta visita. Sí. Habría que avisarle. Nadie va a avisar nada a nadie. Oye, déjenla en paz. No se metan. Hay que respetar la vida de la Charito. Además, Coqui está trabajando ahorita en el restaurante. No lo molesten. Aló, Tito. Sí, no. Justo vamos a abrir el restaurante ahora. No puedo hablar. Solo quería avisarte que la Charo ha traído un invitado a la casa. ¿Un invitado? Yo cumplo con avisarte. Tú ya ve qué haces. Aló, aló, aló. ¿Un invitado? ¿Qué invitado será ese? ¿Tony el Musculoso? Coqui, ya está todo listo. Vamos a abrir. Sí, sí, sí. Ya está listo. Listísimo. Bien. ¿Qué pasa? No, 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 no. No puedo perder la calma. Eso es lo que Charo quiere. Un poco de calentamiento antes de abrir. ¿Qué? ¿No encantó todo? ¿Ah? ¡Ah! 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 A ver. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ay, así como te decía, fue compadre, esa es la vaina! ¡Sí, qué bravo, qué bravo! Sí, qué bravo. ¡Caramba! ¡Qué bien servida está esa fuente! Con razón dijiste que no había para repetir. Ni siquiera mereces que te responda, Tito. ¿Y por qué hay tantas atenciones con ese patán? ¡Sí! Y tampoco debería responderte, Pepe, pero lo voy a hacer. Porque me da la gana. ¡Ah! ¿Has escuchado, compadre? ¡Qué malcriada! ¡Sí, lo merecen! Bueno, yo ya me voy al restaurante. No quiero llegar tarde ahora que doña Francesca está que ronda. No andan nada más, sobrino. Nosotros vigilamos. Chao, abuelo. Chao. Se pasó, ¿ah? Se pasó. ¿Cómo responde, compadre? ¿Qué es eso? No, no, altanera, altanera. Increíble. Claro. Eso está realmente delicioso. ¡Qué bueno! Y qué tranquilidad. Como tú siempre hablas de calorías y esas cosas, la verdad, no sabía qué cocinar. Es verdad, es verdad. Pero la comida hecha en casa siempre es la mejor. Esa sí. Dime, Charo, ¿alguna vez practicaste yoga? La verdad es que Teresa varias veces me ha intentado animar, pero yo soy un poco floja para los deportes. Es que siempre te veo tan ecuánime, tan pacífica. Pensé que practicabas la meditación de repente. Bueno, yo medito todo el tiempo sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi vida, pero así, oh, eso no. No, 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 la verdad que no. Ejercicio de relajación No, Concharo, no No, 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 no puedo caer en su juego Quiere que come en su mano Y no le voy a dar el gusto ¿Qué? ¿Nunca han tenido una emergencia estomacal? ¿Te habrás lavado las manos, no? ¡Shh! Perdón, perdón, perdón ¿Papá, eh? El musculito está ganando terreno No lo debemos permitir Sí, pero nada, ganamos avisándole al Coqui Porque él cree que se trata de la Charo dándole cilos ¿Por qué me han dejado dormir? Tengo que atender la bodeguita Vaya, 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 vaya Seguro tiene una colaza de clientes esperándolo ¡Graciosito eres, no! ¡Sonsonazo, candelejón! ¿Qué? ¿Candelejón? ¡Papáre! Tengo una idea Pero necesitamos otra punta ¿Quién puede ser? Todos los días veo a Junior, amor Salgo del taller y paso a ir por la casa Llevo pancito para el lonche y eso Ah, pero Tito lo tiene acaparado Espera, amor, justo me está llamando Tito ¿Ya? Tito, ¿qué pasó? ¿Todo bien con Junior? Sí, todo perfecto En un rato tengo que recogerlo del colegio ¿Y por qué hablas tan bajito? Porque estoy en una situación que necesita de refuerzos ¿Y qué situación es esa? Tito, espera, espera, espera Que tengo a Teresita en espera también Aló, mi amor Sí, todo bien con Junior Tito, que me estaba llamando por otra cosa Ya después me va a contar, seguro Amor, ¿cuándo vas a venir? Te extraño Te extraño mucho No sabía que me querías tanto Perdón, Tito, eso era para Teresa Espérate, ya que la tengo en espera ¿Amor? El Tito con sus tonterías, amor Amor, ¿cuándo vas a venir? Pues, te extraño mucho Estoy contando los días para verte ¿No? Y para darnos un... Una escapadita salvaje ¿No? Claro, como la vez pasada Oye, ¿todavía estás hablando conmigo? ¡Qué roche! Aló, Tere Teresita ¿Amor? Ah, suya me cortó ¿Cómo la voy a dejar esperando, pues? Cha, ya nos amistaremos, ya ¿Qué me decías, Tito? ¿Una semana sin comer? No, no, yo no No he llegado a tanto Eso lo han... Lo han logrado ciertos monjes tibetanos Yo solamente llegué a cuatro días y medio Pero igual es mucho tiempo Sí, es cierto Es bastante tiempo Pero Pasamos primero por un proceso de preparación Meditamos Extendemos el plazo entre comidas Hasta llegar a un día Y ahí es cuando comenzamos a sentir Que podemos estar preparados Para un ayuno más prolongado Pero es necesario pasar tanto tiempo con hambre Es que no se trata de la hambre Se trata de una preparación más que física, mental ¿Me entiendes? Ah, ya entiendo Entonces es como que Uno se sugestiona y cha, ya Se siente lleno Va más allá Va más allá de no sentir hambre De no pensar en la comida Se trata De no pensar En todas esas sensaciones terrenales, mundanas De las cuales quieres saciarte Comer, beber, dormir Hacer el amor Perdón Disculpa, discúlpame si te incomoda No, no, no Para nada Al contrario Me parece muy interesante lo que dices Lo es, Charo De lo que se trata Es de no ser esclavo De tus instintos más básicos ¿Me entiendes? Claro Entiendo Ni un florero ese pata Pero compadre Sus palabras han causado un efecto en mí Compadre, ¿qué estás hablando? Es cierto Su voz tiene algo que hipnotiza Gracias, compadre Hay que salvar a la Charo de sus garras ¿Cuatro días y medio? Cuatro días y medio No llegué a la semana Charito ¿Has visto mi polo ese azul con un dibujito aquí? Pepe, ¿en qué momento entraste al baño? Estaban tan embelezados que ni cuenta se dieron Embelezados Esa palabra nos define Pepe, tu polo debe estar ahí en la ropa por planchar Ya lo busqué, no lo encontré ¿Me ayudas a buscarlo? ¿No ves que estoy ocupada Terminando en invitarlo? Está bien Entiendo ¿No sabe dónde está su ropa? Está muy mal acostumbrado Pero no hay que hacerle caso Sígueme contando Claro, el protocolo del ayuno Charito Me muere la panza Creo que tengo un gas atravesado ¿No me puedes dar una pastilla Para los gases de esas que siempre me das? ¿Puedes buscar por favor Pon el botiquín que está en mi cuarto? No, pero es que no sé cuál es ¿Puedes buscarla tú? ¿No ves que estoy ocupada? Mmm Que tiene problema de gases Sí ¿Los dos estaban en el baño? Ah, sí Hacen todos juntos Claro ¡Los dos están en el baño! Amén Gracias por ver el video.